El fútbol en México ha existido desde hace más de 110 años, siendo en un principio un fútbol amateur y que hasta 1943 se le reconocería como fútbol profesional, ya que el año hasta el día de hoy muchas cosas han cambiado, principalmente los equipos competidores. Así que veamos que fue de los integrantes originales de la primera temporada de la Liga MX, luces, micrófonos, que comienza el salseo. Empezamos con Asociación Deportiva Orizabeña, originario de una de las cunas del fútbol mexicano en la ciudad de Orizaba, Veracruz. La Asociación Deportiva Orizabeña, o conocida popularmente por sus siglas ADO, fue uno de los 10 integrantes de la primera temporada profesional del fútbol mexicano. Estamos muy orgullosos porque consideramos que aquí fue la cuna del fútbol. Por lógica geográfica, somos los primeros en recibirlos y somos los primeros en cascariar. Es por eso que Orizaba insiste y reclama que es la cuna del fútbol mexicano. La fundación de este club data del año 1916, cuando originalmente se llamaba U-29, esto en honor a un famoso submarino alemán de la Primera Guerra Mundial. La terrorífica arma silenciosa de Hitler en la batalla por dominar el Atlántico. Diseñados y construidos en secreto, se acercaron más a la victoria total que cualquier otra arma alemana. En 1919 cambió su nombre y con este participarían varios campeonatos estatales y nacionales de carácter amateur. En 1943 se unió a la Liga Mayor, bajo las órdenes escolares de John Hogg, ex entrenador de los Orizabas Athletic Club, equipo campeón del primer torneo del fútbol jugado en México en el año de 1903. Fuimos los primeros campeones de la Liga a nivel nacional. Yo creo que eso dice mucho de que nosotros somos la cuna del fútbol en nuestro país. El debut de la Hado fue el 17 de octubre en el Parque Adeonio, en Orizaba, frente a las Águilas de la América, ganando a los visitantes por 6 goles a 1. Su paso por la naciente Primera División Mexicana fue más amarga que dulce, ya que su máximo logro fue un quinto lugar en la temporada 47-48. Para el 49, el club desaparecería debido a problemas económicos. Jugando su último partido en la Unión Deportiva Moctezuma en la Copa México de ese año, yéndose con una derrota de 2 goles a 1. América. Las Águilas pueden jactarse de ser uno de los dos equipos que han competido en la Liga Mexicana desde los inicios, ya que ha participado de manera ininterrumpida por 77 años que lleva en la Liga MX. En aquel primer torneo a los Azulcremas no les fue muy bien. El equipo terminó como octavo de la tabla general. Aunque hoy son uno de los equipos más importantes del país, en sus inicios no la tuvieron sencilla, paseándose por la parte baja de la tabla, llegando a ser penúltimos en 3 ocasiones. La primera en 1945, cuando la diferencia de goles lo mantuvo en la posición 14 de 15. El América necesitaba ganar al Veracruz, equipo al que enfrentó en el estadio de Ciudad Universitaria, derrotándolo 2 a 0. América pudo ser en sus inicios el segundo equipo de la historia en descender, sin embargo, en la primera ocasión, el hundido fue Veracruz por 3 puntos, y a la siguiente temporada fueron los reboceros de la piedad. Su primer campeonato en esta era profesional llegó en 1954, cuando ganaron la Copa México frente al Guadalajara, y 5 años después, el club sería adquirido por Emilio Azcárraga Milmo, propietario de Telesistema Mexicano, conocido hoy en día como Televisa. Azcárraga pagó por el equipo 425 mil pesos al empresario refresquero Isaac Besudo. El contrato de venta se mantuvo mucho tiempo con la leyenda confidencial. De ahí en adelante, ya conocemos la historia. El club se ha mantenido en la primera división, teniendo sus altas y bajas. Hoy en día, es el club con más títulos del fútbol mexicano. Club de fútbol Asturias Conocido simplemente como Asturias, este equipo fundado en 1918, jugó como local en el famoso Parque Asturias de la Ciudad de México. Este club es poco conocido, pero tiene el honor de ser el primer campeón de la liga. En aquella temporada, el club hizo 27 puntos, producto de 12 victorias y 3 empates. Desafortunadamente, este sería su único título profesional en el fútbol mexicano, ya que para las siguientes campañas, el equipo no pasaría de la quinta posición. Sumado a esto, se caracterizaba por el uso de jugadores ibéricos. Comenzó a tener problemas por la ideología política de estos, teniendo en aquel entonces España como gobernante a Francisco Franco. El clímax del asunto llegó cuando en un partido entre la selección mexicana y un combinado español, el árbitro terminó el juego al minuto 89, cuando España estaba a punto de anotar. Todo por orden del dueño del Atlante, General Núñez. Este incidente se reportó al gobierno español, tomándolo como una ofensa. Dieron la orden al club de abandonar el país azteca, lo cual realizaron el 27 de agosto de 1950, declarando, nos retiramos porque hemos sido hostilizados y molestados por una campaña antiespañola. Fue así como el primer campeón mexicano con ADN español desapareció de nuestro fútbol. Atlante. Uno de los favoritos de la época es sin duda Los Potros. Fundado en 1918, la institución Blaugrana. Ha pasado por muchos cambios entre lo que fue su inicio a lo que es hoy en día. Es extraordinaria, la pared, el gol, toda la jugada. El cambio más evidente es la sede, y es que el equipo comenzó compitiendo en la Ciudad de México, donde era llamado el equipo del pueblo, esto por el origen social de sus fundadores. Los llamados prietitos de la colonia Roma fueron unidos por el líder obrero Trinidad Martínez y su hermano Refugio, quienes hicieron oficial el club en mayo de 1916. Cuatro años después, hombres anónimos pero valientes conformaron un equipazo y Refugio Martínez le dio su nombre definitivo, Atlante. En aquella temporada, Leloy Acuaputro terminó en cuarto lugar general, producto de seis victorias, seis empates y seis derrotas. Tres años después de esto, el equipo obtendría su primer título en la temporada 46-47, destacando en sus filas al costarricense Rafael Mesa y al experimentado Horacio Casarín. Ambos jugadores marcaron 19 goles en aquella temporada. Conquistó un título de la era profesional el 1 de julio de 1947, y por esa época se popularizó el apodo de Potros, porque en la portería jugaba Federico el Potrillo Villavicencio. Sin embargo, existe una segunda versión que corre a cargo del periodista Flavio Zavala, quien decía que eran Potros porque venían siempre de atrás, hacia adelante y desbocados. Un club irregular en cuanto a sedes y estadios, ya que ha cambiado de ciudad en cuatro ocasiones, Ciudad de México, Querétaro, Nezahualcóyotl y el actual Cancún, mientras que en estadios ha ido por las mismas, jugando de local en el Azteca, en el Estadio Azul, Ciudad Universitaria, La Corregidora, Nez86, Parque Alianza, Parque Asturias, Parque España, Parque Necaxa y su actual casa, el Estadio Andrés Quintana Roo. Los Blaugranas han descendido en cuatro ocasiones de la Liga MX, la más reciente en el Cláusula 2014 y de la cual no se han recuperado. Jugando por seis años en el hoy extinto Ascenso MX, la actualidad del club es incierta, ya que algunos rumores lo colocan comprando una franquicia para ascender, pero otros lo desmienten y lo ponen en la futura Liga de Desarrollo. La situación del Atlante se venía cocinando desde el año anterior, desde finales de 2019, nos llegaban los primeros indicios informativos de fuentes que nos decían, ha usado que el próximo verano vas a ver otra vez a los potros de hierro del Atlante en la Liga MX. Atlas, los rojinegros son un equipo muy particular, ya que sus mejores años fueron hace bastante tiempo, formando parte de aquellos diez que iniciaron la Liga MX y que actualmente aún permanecen en esta. No obstante, no han disputado todas las temporadas, ya que en tres ocasiones han tenido el infortunio de perder la categoría. En aquel primer torneo, el club tapatío le fue regular, terminando como quinto en la tabla general, por encima del que ya era su némesis, las Chivas, contra quienes perdieron siete goles a tres en el primer clásico tapatío de la época profesional. De aquella primera temporada, pasaron siete años para que Atlas conquistara el que es a la fecha, su único campeonato de primera división, ganándolo en la temporada 50-51 de la mano de Eduardo Chevaldati. El primer club tapatío en ganar un campeonato de liga en el fútbol mexicano. Por increíble que suene, aquella fue la época dorada del Atlas, ya que entre el 45 y el 62, la academia se hizo de nueve títulos, una liga, tres copas de México y cuatro campeón de campeones. Y con un potente disparo de pierna derecha, doblegó a Jaime el tubo Gómez, y así sentenció el partido un gol por cero, y los rojinegros se coronaron, convirtiéndose en el primer equipo tapatío en alzar el título del fútbol nacional. Desde entonces, los zorros han sido constantes en la primera división, salvo aquellos tres torneos que pasó a la segunda, luego de descender tres veces. Los rojinegros han jugado todos los torneos, su último campeonato oficial, datado en el 68, cuando ganaron la Copa México. Actualmente, siguen en la Liga MX, y digamos que el descenso no es algo que los vaya a preocupar últimamente. Alejandro Iradagorri será entonces quien orquesta toda, toda esta, no sé, mafia tal vez, en contra de, de la Liga de Ascenso MX? A mí me parece que sí. Real Club España, uno de los más populares en los albores del fútbol mexicano, fue sin duda el Real Club España, que como su nombre lo indica, tiene su origen en ciudadanos españoles que radicaban en nuestro país. Nacidos en 1912, fue uno de los equipos más ganadores, conquistando cinco campeonatos de Liga Mexicana de Fútbol Amateur Association, seis campeonatos de Liga Mayor, tres Copas Tower, dos Copas Challenger, y una Centenario. Ahí es donde el club vive su época dorada, el Club España gana en once años nueve campeonatos, de 1913 a 1924, lo gana todo. El título de Real le fue concebido por el Rey de España en ese entonces, Don Alfonso XIII. Este título nobiliario se le otorgó en 1919, curiosamente, dos años antes que el Real Madrid. El Club España es hoy lo más grande que ha habido en el fútbol mexicano. El Club España ha logrado más de 15 campeonatos de Liga. Todavía hoy no se ha superado el récord de campeonatos de Liga Mexicana de Fútbol que tiene el Club España. Un par de años después, ganarían por primera vez la Liga Mayor, pero ya profesional en 1945, y también el campeón de campeones frente a Puebla, para 1950, por las disputas entre mexicanos y españoles. El gobierno de Francisco Franco, les sugirió retirar a estos y a las turias, atendiendo a ambos el llamado. Su último juego oficial fue la Copa México en el 49-50, perdiendo por 3 goles a 2 con el Atlas. Aunque como equipo de fútbol profesional, ya no existe el Club España. Aún se encuentra funcional como institución deportiva en la Ciudad de México. El último acercamiento del club con la Liga, fue en la jornada 11 del Cláusula 2012, cuando por motivos de su centenario, la institución le entregó la Copa Centenario del Real Club España, a cada equipo que ganó en esa jornada. ¡Qué partido el que le hemos llevado esta tarde noche de sábado, futbolero aquí en la Bella y Rosa, y este el trofleo del Club España, por sus 100 años, se lo llama el Pachuca. El Atlante no merecía perder, pero le roja la expulsión, y no saber definir los que al Francisco Cano, es lo que los condiciona y los embulta con la derrota. Chivas. Las Chivas Rayadas del Guadalajara, son junto con América, los equipos que han jugado de manera ininterrumpida todas las temporadas desde 1943, aunque la fundación de estos, ocurrió 37 años antes, cuando competían en la Liga de Occidente. Aquel primer torneo de los tapatíos, fue entre regular y malo, ya que acabaron en la sexta posición. El primer juego de los rojiblancos, fue ante el Atlante ganando los tapatíos por 4 goles a 1. En la siguiente década, el club tendría su época más gloriosa, cuando entre el 56 y el 65, conquistaran 15 campeonatos, 7 títulos de liga, una Copa México, 6 campeón de campeones, y una Copa Challenger. Naciendo y perdurando por muchos años como el campeonísimo. Actualmente, el club está en un proceso de reestructuración de la mano de Amaury Vergara y Ricardo Peláez, luego de que entre el 2015 y 2018, se viviera una pequeña época de logros con el pelado Almeida. Pero esta fue desmantelada por problemas económicos en la institución. Club Deportivo Marte, fundado en 1928, el Club Deportivo Marte, equipo patrocinado por la Secretaría de Guerra y Marina, vio el nacer del profesionalismo en México, en esta primera temporada, ser en el pelúltimo general con 12 puntos, siendo goleados en varias ocasiones. La más abultada sería frente a las Turias, con quienes perderían por 7 goles a 2. Para 1952, el equipo cambia de sede de la Ciudad de México a Cuernavaca en Morelos, y curiosamente, un año después el equipo queda campeón, siendo su técnico un joven mexicano, llamado Ignacio Trelles. Sin embargo, la suerte que le dio el cambio de sede a Cuernavaca no duraría mucho, pues en la siguiente temporada 54-55, el Marte descendería a la segunda división. Este descenso fue fatal, y el equipo nunca regresaría a primera, tras un intento de revivirlos, pero bajo el nombre de Marte Morelos, en el verano del 2000, fueron campeones de la segunda división. Cambiando posteriormente de nuevo su nombre, a Potros Marte Pegaso, desapareciendo definitivamente en 2001. Hay que decirlo claro, fue dominado por el Potros Marte, el Potros Marte en la primera parte, pudo haber sentenciado el partido en su favor. Esta, es una de las historias más trágicas de equipos en la Liga MX, ya que pasó de estar en la Gloria del 54 a ser campeón, a un año después de descender. Unión Deportiva Moctezuma de Orizaba, la ciudad de Orizaba recibe poco mérito, pero esta es una de las cunas del fútbol mexicano, habiendo tenido dos integrantes de la primera división, en los orígenes de esta. El primer conjunto, fue la ya mencionada Hado, mientras que el otro equipo orizabeño, es la Unión Deportiva Moctezuma, apodado a los cerveceros, por tener su origen en el equipo de la cervecería Moctezuma, antecesora de la subsidiaria de Heineken en México. Pero en 1932, se fundó el Club Unión Deportiva Moctezuma de Orizaba, el equipo que representaba a la empresa cervecera. Este club, fue el último que levantó la Copa México, en el periodo considerado amateur, de la temporada 42-43. Tiempo después, se unirían a los 10 equipos, que participarían en el arranque de la primera división, siendo el tercer mejor equipo al sumar 21 puntos. Como dato, la Unión Deportiva Moctezuma, fue el primer equipo, en marcar gol, en la Hoy Liga MX, luego de que el argentino Ernesto Candia, la anotara al Real Club España, un 17 de octubre de 1943, en la victoria de los de Orizaba, por 3 goles a 2. Este club, nunca levantaría un título de liga, pero sí ganó dos veces la Copa México, y un campeón de campeones. Desafortunadamente, como la mayoría de clubes iniciales, este equipo no existe más, luego de que en 1950, junto con Asturias y el Real Club España, se retiraran de la competición, ante el cambio de nombre de Liga Mayor de Fútbol, por Primera División Mexicana, así como la creación de la Segunda División. Veracruz. Para finalizar este video, tenemos a ese club tan polémico, que desde hace un par de años, inició un calvario que culminaría con el año pasado, en el que fue una desafiliación, y desaparición del fútbol mexicano, siendo así, el sexto club de los 10 originales, que terminaría por desaparecer. Fundados exactamente en el 43, los tiburones vieron sus mejores años en el siglo pasado, aunque no tuvieron una primera temporada buena, al acabar séptimos de la general en los siguientes años, el club ganaría sus únicos dos campeonatos de liga, el primero en el 46, y el segundo en el 50, además de una Copa México en el 48. Este club había tenido muchas altas y bajas, tiempos buenos y tiempos malos, pero en 2019, cedió la que parece ser su desaparición definitiva, ya que el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, puso muchas trabas para que el Pirata Fuente, no tenga fútbol de primera de nuevo, siendo la más conocida, que el empresario que desea hacerse con esa plaza, debe pagar los adeudos de Fidel Curi, situación injusta, y que desalienta a cualquiera que quiera revivir, a los extintos tiburones. Tendrías también, además de pagar la franquicia, tendrías los adeudos pendientes, entonces, ¿tú estarías dispuesto a meterte en este costal? Con la federación no hemos hablado, sabemos de la dificultad que hay, con Veracruz, tanto en la parte deportiva, como en la parte económica, ya lo hemos estado analizando. Dime lo que opinas de los equipos desaparecidos, cual quisieras volver a ver algún día en la Liga MX, déjamelo saber aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión, regalame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, únete a la secta voceriana donde lleven momazos, comparte este video, y si no estás suscrito, recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir. ¡Suscríbete al canal!